No, 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 lo que pasa es que iba a consultar normalmente el Congreso, nuestro compañero Alberto Anaya, y yo ya fuera del Congreso, yo iba a dar un mensaje político, por eso era, pero ya acordamos así que dentro del Congreso hablo y clausura a nuestro compañero Alberto Anaya. Bueno, compañeras, compañeros, para mí es motivo de contento estar aquí con todas y todos ustedes, qué bueno lo que dice, espérenme, espérenme, el presidente es el compañero presidente López Obrador. Hasta el último segundo de octubre de dos mil veinticuatro es nuestro líder, es el compañero presidente, ahora sí que como decía mi abuela, ven el temblor y no sé, y cae a cabrones, no sé, 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 no, 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 compañero presidente es el compañero López Obrador. Ya les he dicho que a mí me gusta más Obrador presidente López Obrador. El siguiente. Bien, o como están comentando, como dijeron en la movilización del 27 de noviembre, el pueblo recibe Moroña y Cierpecí. Y miren, antes, porque pareciera campaña, pero todavía no es campaña. Todavía parece, pero no es. Ya ven que los deline andan de culebras, los hay que cuidar. Por cierto, el 31 de marzo se va Lorenzo Córdoba y su monaguillo, Ciro Moraldán. Se van adelantitos del rancho del compañero presidente. Ya tiene un boleto sin retorno. Así es que no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Tiene que entender todo mundo que todo es temporal en esta vida. Los cargos, los que más. Así es que uno tiene que servir al pueblo cuando tiene responsabilidades públicas. Yo quiero insistir que la derecha no va a poder derrotarnos por la sencilla razón de que los dos líderes más importantes que tiene el país están en nuestro movimiento. El compañero presidente López Obrador, que es un chingón, un gigante, un hombre excepcional, político fuera de serie, un patriota. Qué grande el 18 de marzo. Uno piensa que ya dio todo el crecimiento que podía dar y vuelve a sorprenderos. El 18 de marzo, el compañero presidente, no se los mandó decir. Lo dijo claro, fuerte y contundente. No somos un protectorado. No somos una colonia. Somos una patria independiente y soberana y no vamos a permitir ninguna injerencia extranjera. Por poderoso que sea el país que amague con intervenirnos. Ya tenemos la lección histórica que a nadie se nos olvida del gran presidente, el más grande que ha tenido el país, Benito Juárez García, que los tatarabuelos del PRI y el PAN y de sus achichintles del PRD fueron en el siglo pasado a Europa a pedir un príncipe extranjero. Y vino el ejército más poderoso del mundo en su momento, el ejército francés. Y el pueblo de México se convirtió en uno solo y respaldando a su presidente derrotó la intervención y restauró la república. Desde esa época nunca más un extranjero ha querido gobernarnos y todo mundo ha entendido que cualquier agresión en nuestra patria tendrá la respuesta de nuestro pueblo como una sola entidad. Así es que, muy importante el mensaje del compañero presidente planteando firmemente la defensa de la independencia y la soberanía. Pero antes de seguir, porque luego se me va a olvidar, en la línea nacional, quiero desde aquí decirle al alcalde pedorro de Guadalajara. Vemos que estos espacios son públicos y son del pueblo y que no tienen ningún derecho a atropellar a los compañeros y compañeras que han estado poniendo un módulo de afiliación, de información, de suma al Partido del Trabajo y que él ha mandado a la policía a reprimirlos y a correnlos del lugar. Este espacio es del pueblo, no es de Legos. Este espacio es de la gente. Y le recuerdo al alcalde de Guadalajara que la Constitución establece muy claro el derecho de libre reunión, de libre manifestación y de libre expresión de las ideas. La próxima vez que le hemos toque a un compañero o compañera, al día siguiente vamos a estar aquí nosotros en la ciudad. Respeto a nuestras compañeras y compañeros, no toleramos y yo no fui, no lo critico, yo nunca criticaré la civilidad política, pero yo no fui a saludar a Enrique Alfaro. Así es que desde aquí le digo al gobernador de Calixto que ponga en orden a Lemus, ya se cree al Farito reprimiendo a la gente, pero le di a Movimiento Paneaguado que en 2024 se va, se acabó. Va a encabezar el gobierno de Calixto y de la capital una mujer, un hombre subido de las filas de la cuarta transformación de la coalición Juntos Hacemos Historia. Nuestros compañeros espaldando a José Luis, nomás acuérdense que la mitad de las candidaturas son mujeres y la mitad de las 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 mujeres no va a tocar. Hasta aquí tenga que ser mujer. Fíjense que traemos ahí las cosas complicadas porque tienen que ser, son nueve creo, gubernaturas, cinco tienen que ser mujeres, cuatro tienen que ser hombres y además, sí, 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 pero sí, 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 no más que cinco tienen que ser mujeres y cuatro tienen que ser hombres. El pueblo decide, pero como es avanzado, no estoy diciendo que no, yo solo estoy diciendo que tenemos ahí, porque luego esto nos genera dificultades, compañeros, compañeras, todo mundo quiere apoyar machinrines, y tenemos que proponer compañeras, también, en todos los espacios de representación. Así es que, ahí vamos a tener que ir viendo todo esto, porque miren, si toca hombre, pueden participar inclusive mujeres en la encuesta, pero si toca mujer, ni haciéndose la garocha, o sea, no hay paneles. Entonces, lo digo para que todo mundo, porque además no estamos hablando solo de gobierno organismo, las alcaldías, las diputaciones, las regidurías, las sindicaturas, ya, ahí hay una, un trabajo, senadores, senadoras, todos, diputados federales, todos los espacios. Entonces, ahí tenemos muchas cosas que resolver. En fin, ya nos desviamos. Tema nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó atrás la reforma electoral que hicimos, que en esencia lo que planteaba era que haya austeridad, que nadie, ya, compañera, relájense, chingamos, dejen en paz a quienes están en presidio, unidad, unidad del pueblo, unidad del movimiento, unidad de los partidos del movimiento, unidad es lo que necesitamos. ¿Cuál es el lema del PT? Unidad nacional. Todo el poder al pueblo. ¿Cómo vamos a hacer la unidad nacional? Si no podemos hacer ni la unidad en el partido, chingado. ¡Respeto! Relájense. Unidad. Unidad. Y tolerancia. No vamos a seguir alentando conductas de confrontación. Nadie sobra en este movimiento, compañeras y compañeros. Todo mundo es necesario. Inclusive hay que abrirnos más. Hay que crecer más. ¿Cómo vamos a ser mayoría? Si nos andamos agarrando de la greña entre nosotros. ¿Cómo vamos a sumar? Si la gente dice, mira, nomás que él es madre, trae. Así que... Pero ella lo inicia. Así es. No, nadie de que ella lo inicia. Para pelearse se necesitan dos. Así es que hay que poner la altura de miras, compañeras, compañeros. ¿Están viendo la derecha? ¿Qué es bien culebra? Unidos. Ahí van en la misma asamblea. Roberto Madrazo, Alvester Gordillo, Santiago Cril, el señorito X. Una bola de arañas ahí. Alejandro Moreno. Ahí van. No se aguantan, pero ahí van juntos. Porque tienen intereses económicos comunes. Y nosotros que estamos defendiendo a la patria, nos andamos cuestionando unidad. Y después, más unidad. Y sigue, más unidad. Y cuando hayamos logrado eso, más unidad. Así es que, compañeras, compañeros, la unidad es fundamental. Y yo aquí lo comento, inclusive. Hoy yo estaba invitado a los registros en el Estado de México, en Coahuila. Y yo ya había hecho el compromiso de estar aquí en Guadalajara. Así es que aquí estoy. Y en todos los lugares a donde me paro, llamo a la unidad. Estoy convencido de eso. Tenemos que seguir sumando. Tenemos que seguir creciendo. Y eso no quiere decir que sean sencillas las cosas. Ya lo decía Winston Churchill. Hay tres tipos de enemigos. Los enemigos a secas. Los enemigos a muerte. Y los compañeros de partido. O sea, ya sabemos que no es sencillo. Pero hay que hacer un esfuerzo. De unidad. Sobre todo porque la derecha es perversa. La derecha odia al pueblo. La derecha es racista y es clasista. Y van con todo. No hay que subestimarnos. Ya lo dijo el compañero presidente también el sábado 18 de marzo. Es un error subestimar al empresario. Y no lo subestimamos. Pero todos los vamos a ganar. En 2024. Ya no tengo ninguna duda. Pero la unidad va a ser fundamental. Hay un libro muy bonito que escribió hace mucho tiempo. Paco Ignacio Taigo 2 que se llama La lejanía del tesoro. Se lo recomiendo. Es una novela. Chiquita. Justo de la intervención francesa. Y hay partes donde un general está a punto, republicano, está a punto de ganar la batalla. Y le pide apoyo a otro general. Y el otro general dice, no, ni madre, se va a llevar la gloria de este. No, no lo apoyo, se lo chinga. Le pide otro general apoyo con armamento, con balas. Y le manda balas de otro calibre. Le manda la pólvora bajada. Y tú dices, está en juego la patria de estos cabrones de mezquinos. Con sus visiones chiquitas. Además, hay que aprender de la historia. De la misma estrategia. Hay que elevar la mía. Hay que ser generosas y generosos. Sin ingenuidad. Ya sabemos que hay de todo en el movimiento. Hay de todo. A ver, compañeros, compañeras. ¿A poco no tienen alguna culebra en su familia? Todos tenemos. Yo tengo una exhermana. Entonces, en todos lados hay. Entonces, no nos hagamos goles. Y luego, hacia adelante. Ya me alargué por todas estas cosas. Pero miren, yo ya dije, compañeras, compañeros. Que en su momento, quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador. Ya lo dije. Y también ya lo dije. Que me andaban, como decía mi abuela. Me andaban malmodeando. Se burlaban. Decían bien sin orones. Está bien pendejo. No va a poder. No va a ir a ningún lado. Y luego yo empecé a recorrer el país. Y ya ven que se ponen unas tiendas. Unas cartitas. Le dicen. Y me decían. Ahí sigue cartita en cartita. ¿Crees que vas a ganar? Y yo les digo de cartita en cartita, me lo voy a chingar. Porque yo voy a todos lados. Voy a los pueblos, a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a los ejidos, a las escuelas, a los centros de trabajo. Ayer me dijeron, ayer me dijeron, ayer fui a Meta, me dijeron, ¿qué chingazo vas a hacer a Meta, cabrón? Pues a reunir con la gente, a todos lados. Entonces, ayúdenos. Miren, el 30 de abril, aquí que es una reunión estatal, el 30 de abril, ayer se me olvidó comentarlo ahí en la primera circuncisión, la primera circunstricción. 30 de abril, vamos a hacer un sondeo callejero. Aquí empezó en Jalisco, aquí en Guadalajara, con compañeros que aquí están, con una lona, con las fotos en orden alfabético, Hebrard, luego Sucharro Negro, se hace yo, luego Adán Augusto, luego Monrán y luego Clavo. Es en orden alfabético por apellido. Y abajo ponen unas cuadrículas y invitan a la gente a votar. Y la gente vota y ahí vamos por lo menos en las 31 capitales de los estados y en la capital del país a poner este sondeo callejero. Pero yo les pido, ayer en la Meca, Meca se comprometieron también en hacer. Yo les pido que de todos los municipios que aquí están representados, hagan ese sondeo callejero. Y en la noche damos a conocer el resultado. Y si logramos una buena participación, hacemos dos sondeos más antes de la encuesta. Para que se vaya viendo quién tiene el respaldo mayoritario de la gente. ¿Cómo ven la idea? A ver, los que estén de acuerdo en que se haga, levanten a mano. Los que estén en contra. Los que se abstengan. Y a ver, orarse en la mano a los que van a participar. Porque luego es, conste, ¿eh? Porque luego es que se haga la voluntad de Dios en los bueys de mi compadre. Ayúdenos, 30 de abril, domingo. Domingo 30 de abril, día del niño. Y esa no es propaganda para nadie en especial. Estamos invitando a la gente a que nos ayude a clarificar. Quien ya ayer se terminó la encuesta que mandó a hacer el Partido del Trabajo. Para saber ya no lo que dicen nuestros adversarios, sino nosotros mismos. Entonces, en unos días más nos darán a conocer cómo estamos. Y lo vamos a compartir para que todo el mundo sepa cómo andan las valoraciones. Porque ya ven que luego no me meten en las encuestas. Miedo, señor. Entonces ya hicimos la nuestra para que podamos tomar decisiones. Y, a ver, no se vale inducir el voto. Libre, todo mundo. Alcen a mano quienes estén de acuerdo que el compañero presidente López Obrador decida quién sea su sucesor. Que no induzcan el voto, cabrón. A ver, ¿quiénes están de acuerdo que sea el pueblo el que decide? Ahí está. Ya lo había dicho el compañero presidente que va a ser el pueblo. Pero, de todos modos, ahí está toda la cargada de la cúpula. La cópula, le digo yo. La cópula es hacer el amor. Pero ya ven cómo son maldosos. Pero, miren, dos cosas puntuales. El 18 de marzo, compañero presidente, hizo una reflexión histórica, varias, muy importantes. Y una de ellas fue que cuando el general Azarocádenas, él sí decidió a su sucesor, se inclinó por Ávila Camacho, un conservador de la revolución. Y luego dice el compañero presidente, ahí se torció la revolución, ahí se corrompió. Dice, no hay que equivocarnos. Nada de zigzagueos. Dijo, debió haber optado por el general Francisco J. Mújica. Y ahora todos mis compañeros y compañeras que aspiran, todos dicen que son Mújica. Y yo les digo que me recuerda el cuento de Cenicienta de Walt Disney, que ahí están las hermanastras queriendo ponerse la pinche zapatilla y nada que les entra. Y ahí andaba Cenicienta de carpita en carpita recorriendo el país, ¿no? Entonces, pues yo digo que si se va a optar por Mújica, para mí está muy claro para dónde está la decisión. Pero, ¿quién va a decidir? El pueblo. El pueblo va a determinar. Y si nosotros, no hay que ser ingenios, queremos alcanzar el objetivo, se va a necesitar muchísimo trabajo, muchísimo compromiso, muchísima entrega, muchísima constancia. Tocar, no las puertas, sino los corazones de la gente. Y ahí, otra vez, necesitamos de todas las personas y de todas las personas que podamos sumar al movimiento. Así es que, compañeras, compañeros, tenemos enfrente una responsabilidad muy grande. A mí me descalifican de muchas maneras. Dicen que soy radical. Y radical es el que va a la raíz. Pero yo lo único que quiero es que la gente coma tres veces al día. ¿Les parece eso muy raro? Yo lo único que quiero es que todo el pueblo tenga techo, que nadie viva en situación de calle. Lo que quiero es que en las escuelas públicas les den de desayunar, de comer, de almorzar a las niñas y a los niños como en el proyecto educativo del Partido del Trabajo. Que sean públicas. No una lechita pedorra y una galleta, sino bien, su fruta, su huevito, su chilaquil, su chocolate. Dice el compañero, la reforma al Poder Judicial, otro Poder Judicial. Necesitamos otro Poder Judicial. Pero para lograr eso, tenemos que hacer una asamblea del pueblo, un congreso constituyente, donde se haga una profunda reforma a la Constitución de 1917 y se haga otro Poder Judicial. Y ahí recuperemos puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, viento, sol, banca, todo, y lo pongamos al servicio de nuestro pueblo. Y proyectemos los derechos sociales del pueblo en el siglo XXI. Es mucho lo que tenemos que hacer, mucho lo que tenemos por delante, por realizar, compañeras y compañeros. Y la única manera de hacerlo es con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, con muchísima convicción. Yo voy a respetar, yo voy a respetar el resultado de la encuesta. No voy a, yo voy a respetar lo que el pueblo decida. A ver, compañeros, yo voy a, no, a ver, nada, nada de, a ver, otra vez. Yo ya estoy terminando, pero están desesperándose, compañeras y compañeras, con descalificaciones. Todos los compañeros y compañeras que participan son mexicanos, por los cuatro costados. Son compañeros de, todos son mexicanos y son compañeros y compañera de primero. Todos son mexicanos, compañeras, dejemos, dejemos de descalificar, dejemos de descalificar. Todos son compañeros y compañeras. Ganémosle hablando de las fuerzas de nuestra propuesta, hablando de las mejores características. A ver, ¿por qué estoy participando? Yo les reconozco a mis compañeros y compañeras que son muy valiosos, pero ninguno tiene el perfil de izquierda que yo tengo. Ninguno garantiza que se profundice esta revolución sin violencia. Es más, ninguno garantiza algo aparentemente tan sencillo como que la gente coma tres veces al día. A mí qué me importa, a mí qué me importa, a mí qué me importa, a mí qué me importa es que amen al pueblo y estén comprometidos con la transformación del país. Y eso se demuestra con los hechos, no con el discurso. Que a nosotros nos avalan décadas de lucha y de compromiso con el pueblo. Así es que compañeros, compañeras, dejemos la intriga, dejemos la calumnia, dejemos atrás la descalificación, superemos el sectarismo. Son pasiones muy humanas, pero en este momento que es la hora del pueblo, necesitamos todas y todos dar lo mejor de nosotros mismos. Necesitamos poner el ejemplo de lo que queremos para el país y lo que nos debe mover es una enorme pasión y una enorme convicción de servicio a nuestro pueblo y a nuestra patria. Ese es el objetivo fundamental. Hay que alzar la mirada, yo insisto, termino, planteando, va a parecer ingenio, pero miren compañeras, compañeros, si el comandante borró las alias felices del sagrado corazón de Jesús, de Jesús Caterón y Lofosa, requiriera sinceramente una mano para salir de un aprieto, yo se la brindaría, sabiendo que me puede tirar una puñalada. Eso nos diferencia, compañeros. Exactamente, eso hace la diferencia. Sin ingenuidad, no estoy diciendo que seamos ingenios. Si Calderón me dijera que quiere venir a esta puñalada, saca, ese perro aquí no cabe. Si uno de estos, los sepultureos del PRD me dijeron, te cuida la espalda, no, 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 cabrón, vete adelante, nada. Yo me la cuido solito. Me explico. No estoy diciendo que seamos ingenios. No estoy diciendo que seamos bobos. No estoy diciendo que seamos implores. Lo que estoy diciendo es que no vamos a poder transformar el país con la viscera, sino con el corazón y con la cabeza bría. Es con eso que tenemos que hacer el proceso de transformación. Ya me alargué mucho, compañeras y compañeros. Así es que yo termino. No, además tengo que hacer mi videochalda de las 6 de la tarde. Ya valió madre, va a empezar tarde. Entonces, yo felicito a todas las compañeras y compañeros por este Congreso Estatal y por esta reunión aquí en la capital de Jalisco, Guadalajara, y particularmente a nuestro compañero José Luis Sánchez, que ha sido artífice de este esfuerzo fundamental. José Luis Sánchez, José Luis, José Luis, José Luis, José Luis, José Luis, José Luis. Y quiero no terminar. Sí, aquí, públicamente. mágica está mi reconocimiento mi agradecimiento a un compañero y a mí que siempre ha sido generoso conmigo gran compañero al que le tengo enorme skin a mi compañero Alberto Banal muchísimas gracias de verdad compañero y a mí no me alargaré más hablando de todas las compañeras y compañeros no sólo fundamentalmente el PT pero en general de la izquierda que nos han estado ayudando y que yo sé que nos van a seguir ayudando hacia adelante reitero, tenemos un gran objetivo por delante no es una ambición personal es un compromiso de lucha hacia adelante así es que yo no me resta más que agradecerles su asistencia y desearle larga vida al partido del trabajo larga vida a nuestro movimiento y lo menos que creo que vamos a lograr es que por décadas nuestro movimiento gobierne este país y la derecha no vuelva a poder meterle las uñas al dinero al dinero del pueblo que es para el servicio del pueblo reciban un abrazo compañeras y compañeros muchísimas gracias